¿A quién le nace esta idea loquísima de esta empresa gigantesca? Empezó como una especie de coleccionista, uno empieza a ver qué le falta. Poner toda la discografía completa en vinilo que se haya editado, tanto en Argentina como afuera del país. Y es muy loco ver... ¿Cómo pasas de este, de los cuatro planetas o de los cuatro del Embers, en este caso, del 62 y el Luke? Fíjate en el 66, aquí hay mucha información, no solamente incorrecta, sino atada al comentario de alguien para poder chequearlo. Es como seguir una pista falsa. Los años no figuran ni en los discos, o sea, hubo algunos que... A través de ellos, de coleccionistas, porque del 65 para adelante hay mucho, no sé si hay mucho, pero hay. Ahora el tema es del 65 para atrás. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta que el primero en grabar un rock acá en Argentina fue Edi Pequenino en el año 58.